Música Música holder Música 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 ¡Suscríbete! Cuando te vi la vida que era fiel Este temor de hallarme descubierto Tú me desnudas con siete rasgones Te abres el pecho siempre que me colmas Te amores, te amores Ser la mente, te amores Ser la mente, te amores Denuncio a ver el sol cada mañana Estando el miedo que me ha enseñado Miro tu cara y digo a la ventana Yolanda 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 Ternamente Yolanda 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 La última vez Bésame 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!